Día 53 de cambio físico. Esta rampa siempre la he hecho andando. Hoy la intentaré hacer corriendo. Me siento en el prime de mi vida. Siento que ahora mismo puedo volar. Yo ahora mismo vuelo. ¡Vuelo! ¿Fue volar? Pues venga, vente volando para Viña que aquí no vas a necesitar rampitas corriendo ni tanta tontería. Un día de vendimia es igual a un mes de gim. Ya lo dicen los médicos, que lo mejor para adelgazar es la fruta. O pillas la fruta. Olvida esto, ¿vale? No, ya en serio, Ibai. Eres mi última oportunidad. Lo propuse al Plex y prefirió enterrarse en el hormiguero dos días con tal de no venir. Se lo propuso también a Pablo Motos y cero cagapadre. Me voy a ir a la revuelta y a tomar por... Ya esta temporada solo me quedas tú. Que la vendimia se acaba ya dentro de nada. No sé, dicen que a la tercida va la vencida. A la tercida, he dicho. A la tercera, ¿qué dices? Venga, vente. No seas aragán, que aquí sí que te vas a sentir en el prime de tu vida. Además, que te vas a poner moreno con los rayos uva. No, yo subo. Dios mío. Estás muy blanquito de hacer tantos libres encerrados en la habitación esa. Ah, y te iba a invitar a un almuerzo como he invitado a todos los otros. Pero es que aquí los almuerzos son consistentes. Y para adelgazar, pues como que no viene muy bien. Pero si quieres, a cambio, me puedes llevar a la velada esa y meterme en un ring con un influencer de esos de ciudad. Que se lo voy a explicar. Pueblo versus ciudad. Y un asalto me dura. Pues está muy bien el show. Piénsalo.